¡Vámonos, rígis! Esto nos dice el Nuestro Sabón a Colombia. Esto se llama... Hablamos, su pareja, un joven dentro de las copias rastrosas. Estas copias rastrosas eran copias de 78 revoluciones. Celebramos en especial para el metocano Jorge en naranjas, de sonidos de estación panilla. El démonos dice, la cumbia, el eco, el acordeón. ¡Vámonos, rígis! ¡Vámonos, rígis! ¡Vámonos, rígis! ¡Aleja! ¡Rilena! ¡Ravito! ¡Renط quelquadán! ¡Vámonos, rígis! ¡Belbordo! ¡Vámonos, rígis! ¡Vámonos, rígis! ¡Cómo me gusta! ¡Cómo empiezo, esta canciona coloquiana! ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!